Bienvenido, adelante. Bienvenido, adelante. Gracias, Cristian, por este honor de presentar mi libro, agradeciendo, por supuesto, esta invitación y todo el apoyo para esto. No, bueno, al contrario, más bien estamos nosotros muy honrados de que este espacio, este evento nacional pueda ser la oportunidad de presentar este libro. Lo hemos anunciado ya en las redes sociales y en las invitaciones de este evento. Este es el libro más actual sobre libertad religiosa en nuestro país, publicado este año en físico, salió el mes pasado, en mes de noviembre, apenas ya se tuvo en las librerías. Entonces, esto es lo más actual, ¿es correcto? Sí, efectivamente este libro contiene lo que podría yo decir, pues son los temas más actuales sobre el derecho fundamental de libertad religiosa. No solamente en el aspecto legislativo, las innovaciones y las reformas que a nivel constitucional se han dado en esta materia, sino también traté de introducir ahí un capítulo sobre cómo se ha tratado en el ámbito jurisprudencial o de los tribunales este derecho. Aparte, por supuesto, de las modificaciones que se hizo a la Constitución en 1992, de cómo quedó el texto constitucional, de las reformas también al artículo 24 y 40 de la Constitución. De modo que efectivamente, Cristian, esto podría ser, es, digamos, el libro que contiene los temas más actuales sobre la libertad religiosa en México. Encantados de poder tenerte hoy y también de tener ya este libro. Bueno, tiene un gran valor también este libro, bueno, el doctor Javier Saldana Serraño, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, también es profesor de la Facultad de Derecho en la UNAM también, y tiene mucho valor, este libro fue publicado, presidente, por la universidad, por la UNAM. Esto yo creo que le da un valor agregado, ¿no? O tú qué piensas, el que la propia Universidad Nacional Autónoma de México esté publicando ese tipo de libro. Sí, yo creo que el hecho de que la UNAM publique este tipo de textos, pues refleja a todas luces cómo en la universidad tienen que haber distintos puntos de vista sobre fenómenos importantes que aquejan a la sociedad mexicana, en este caso como el derecho de libertad religiosa. No sería una universidad si no tuviera esa virtud, la virtud de la apertura a la reflexión sobre un problema esencial, como es el de los derechos humanos, particularmente el de libertad religiosa, que puede ser abordado desde distintas perspectivas. Y creo que además tiene un mérito u otro mérito, porque la universidad, por más que sea plural, como tiene que ser, no publicaría algún trabajo que no reuniera, pues, las condiciones mínimas de rigurosidad científica y de rigurosidad académica, ¿no? Con lo cual, es esa apertura que tiene la UNAM, el instituto, y esa rigurosidad que trato siempre de poner en mis trabajos, lo que ha hecho que la universidad, ¿no?, pues, lo publicara. Yo no sé si sepas, Cristian, que todas las publicaciones en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que es donde trabajo, tienen que pasar por un riguroso dictamen a doble ciego, con lo cual, esto garantiza esa rigurosidad de la que hablaba, y pues, como lo digo en el subtítulo, es una visión crítica del derecho de libertad religiosa, ¿no?, que reflejaría esa apertura que tiene que tener la UNAM para sus investigadores y sus docentes, que reflexionamos sobre problemas nacionales. Bueno, y además, todas las obras del doctor Javier Saldaña son, además de esto, una investigación formal y jurídica, siempre son un deleite poder leer sus obras. Yo no sé cuántos, yo te conozco, más de una docena de libros, ahí en tu biblioteca personal, entonces, siempre es un deleite poder leerte, ¿no?, y escuchar tus planteamientos. Yo he tratado siempre de cuando escribo sobre un tema, y el de la libertad religiosa, es un tema que a mí me apasiona muchísimo, casi podríamos decir que es el tema que más me apasiona, de mis inquietudes intelectuales. Siempre he tratado de transmitir con la pluma, pues, conceptos e ideas claros. Muchas veces nosotros encontramos libros que probablemente tengan un gran valor, pero que son redactados en forma tan abstracta, que difícilmente se entiende, ¿no? Entonces, yo lo que hago es siempre pensar en quién me va a leer, tomando en consideración los argumentos y la experiencia que yo he tenido en las lecturas de los trabajos que he hecho, lo que me interesa es, pues, el lector, el lector, que se vaya con ideas claras, que no cierre el libro en la página dos, porque no entienda lo que se dice, y trato, trato hasta donde puedo, de ser lo más claro en la exposición de mis argumentos. Pues, se agradece, porque además, en este evento, en esta audiencia, hay diferentes perfiles. Sí. Y eso es muy interesante, porque muchas personas que están interesadas en promover y defender la libertad religiosa vienen de diferentes contextos. Hoy, aquí entre nosotros, tú te has dado cuenta, tenemos líderes religiosos, ¿verdad?, que son profesionales en ese tema, pero están involucrados en la defensa de la libertad religiosa. Tenemos también abogados, juristas, algunos constitucionalistas, incluso están con nosotros el día de hoy. Y también hay funcionarios públicos públicos, de diferentes sectores de la función pública, pero también de diferentes órganos de gobierno. Entonces, es muy interesante tener un libro así, como dices tú, que se ha preocupado el autor en nosotros, quienes vamos a leerlo, que podemos entenderlo, para después aplicarlo. Entonces, yo creo que sería interesante preguntarte, a ti como el autor, ¿por qué escribí este libro? ¿Qué te motivó a ti a escribir y redactar estas páginas? Bueno, como te decía, Cristian, el derecho de libertad religiosa, para mí siempre ha sido un derecho fundamentalísimo, que me ha llamado poderosamente la atención el tema, y creo que uno de los motivos que me llevó a escribir este trabajo fue darme cuenta de que hay otros trabajos que comparten una visión diferente, incluso hasta podríamos decir antagónica, pero que desde mi punto de vista, estas visiones pecan de un exceso, o de laicismo, o de progresismo, y tengo la impresión, tengo la impresión, de que muchas veces los argumentos son argumentos no del todo científicos, con lo cual, a mí me parece que un derecho fundamental, tan importante como este, no puede ser rehén de ningún tipo de ideología, sino que tiene que ser rehén de la razón, de los argumentos racionales, de la ciencia del derecho, y el motivo por tanto que me llevó a escribir esto fue tratar de poner en sus justas dimensiones científicas el debate actual sobre la libertad religiosa. Pero hay un segundo argumento, aparte de mi pretensión científica, científica, rigurosa, racional, por tratar este derecho, creo que también hay mucho desconocimiento, mucho desconocimiento, sobre todo en los medios de comunicación de lo que este derecho es, y desgraciadamente, los medios de comunicación lanzan mensajes incorrectos a la población, defender una y otra y otra vez, por ejemplo, simplemente el argumento laico, pues si es repetido cientos de veces por los medios de comunicación, se manda un mensaje a la población como si se estuviera la iglesia entrometiendo, o las iglesias, el fenómeno religioso en general, en los problemas del país. Bueno, me parece que eso ya raya en una obstinación sobre estos temas, y creo que precisamente para también los medios de comunicación tengan un poquito de bases científicas, también se escribió este trabajo, que es, insisto una vez más, Cristian, un esfuerzo académico, racional, lo más riguroso posible, por tratar el tema de la libertad religiosa con esas pretensiones, ¿no? Es correcto, muchas gracias por compartirnos esto, que es tu experiencia al redactar y escribir este libro. Ya, leyendo tu libro, quisiéramos hacerte algunas preguntas, evidentemente invitamos a todos a que lo lean, a que puedan ustedes también sumergirse en el texto, y hay algunos conceptos muy interesantes que quisiéramos a lo mejor ahondar contigo, si te parece bien. Tú le dedicas todo un capítulo a explicar qué es la libertad religiosa, incluso tú en uno de los puntos del primer capítulo hablas, dices, existe una definición del derecho a la libertad religiosa en la Constitución mexicana, y nos gustaría que, bueno, para toda la audiencia pudieras de alguna manera ayudarnos a entender esto, cómo es que existe este derecho fundamental en la Constitución, en nuestro marco jurídico nacional, y también si nos puedes tú dar una definición abreviada de libertad religiosa para que podamos entender qué es este derecho humano. Bien, sí, efectivamente, en la Constitución se encuentra plasmado el derecho de libertad religiosa, en el artículo 24, ahí está clarísimamente este derecho, y si tú me pides una definición abreviada, yo acudiría a un argumento muy simple, la religión es el religar o el ligar al ciudadano con Dios, con la divinidad. Ese sería, por tanto, el objeto del derecho de libertad religiosa. Y una definición, por tanto, del derecho de libertad religiosa sería aquella potestad, aquel derecho que la persona tiene de vincularse con Dios, con la divinidad, sin que medie para ello ningún tipo de restricción o limitación estatal. Dicho en términos, por tanto, muy generales, la libertad religiosa tendría como objeto la vinculación con Dios, y el derecho de libertad religiosa sería la facultad que tiene el ser humano que ha de ser reconocido por el derecho de no limitar esa vinculación con Dios. La idea de Dios, por tanto, es fundamental para la libertad religiosa. La idea de esa vinculación que el hombre tiene que tener también es vital para entender este derecho. Pero también la idea de que el Estado no puede imponer una visión, por ejemplo, que vaya en contra de esa vinculación o de los mandatos de la divinidad con la criatura, también es importante en la argumentación de lo que el derecho de libertad religiosa es. Si alguno de estos tres elementos no se tiene claro o si alguno de estos elementos falta en la comprensión de la libertad religiosa, simplemente estaremos delante de otra cosa distinta, pero no del derecho de libertad religiosa. Dicho así, en términos muy concretos, eso sería la definición de la libertad religiosa. Es muy interesante, como tú lo dices, la propia definición del derecho humano, por supuesto que interviene en la creencia personal en una deidad, en una creencia en un Dios. Y es interesante reconocerlo porque muchas veces en las discusiones y en los diálogos, cuando hemos encontrado que de alguna manera se discrimina la religión en el contexto público, pues tratar de dársele la vuelta, de que la religión es un tema solo de convicciones morales o éticas, pero la realidad es que lo que defiende la libertad religiosa es el derecho de toda persona de poder creer en una deidad, cualquiera que sea, pero por supuesto que nuestra condición lo que defiende es eso, la creencia en un Dios, en una deidad. Así es. Sí, sobre el argumento que acabas de señalar, yo quisiera señalar un par de cosas. efectivamente por el desconocimiento se piensa que cuando se entra en un debate público y se argumenta, se argumenta no desde el dogma de fe, eso es distinto, eso es distinto, sino desde el ideario religioso de una religión, cualquiera que esta sea, se está faltando al Estado laico, eso es una falacia argumentativa que no se sostiene por ninguna parte. Y esta falacia la ha denunciado nada menos y nada más que, en mi opinión, el último gran filósofo que existe en el mundo, un profesor alemán, que hay que decirlo también con mucha claridad, este profesor alemán viene del marxismo, nada tiene que ver con tanto con asociarlo, con alguna visión teológica, religiosa, etcétera, etcétera. Habermas es muy claro, especialmente claro, cuando afirma que no se puede limitar la participación, el debate público de las iglesias, porque limitar ese debate público atentaría contra un verdadero espíritu liberal, espíritu liberal. Bueno, aquí no es que uno esté apelando al argumento de autoridad y decir, pues es que como ya Habermas lo dijo, pues entonces ya tenemos que doblar las manos, no, los razonamientos que Habermas expone en todas sus obras, y es curioso porque Habermas yo creo que ha sido el filósofo que en los últimos 20 o 25 años de su vida intelectual más ha dedicado al tema del diálogo, de la reflexión, de la posibilidad que deben tener las iglesias para participar en el debate público. Ningún autor, ningún autor, no existe un solo autor que en los últimos 25 años haya reflexionado tan profundamente como Habermas sobre el tema de la necesaria presencia en el espacio público para el debate público de las confesiones religiosas, no entrando en el dogma de fe, no entrando en el dogma de fe, pero temas que tienen que ver con los derechos humanos no pueden ser patrimonio de un grupo por más progresista que se diga, temas como la participación política de los ministros de culto no puede ser tampoco digamos patrimonio de una cierta ideología y en el ámbito del derecho yo recuerdo también a un profesor que proviene también de digamos el neomarxismo o el marxismo que es un gran profesor en materia de argumentación jurídica español y que ha señalado en los distintos comentarios que ha escrito sobre las sentencias por ejemplo recuerdo ahora que este profesor un profesor español latienza escribió un comentario en una de las publicaciones del tribunal electoral comentando una sentencia en donde se reprimía por una cuestión digamos religiosa se nulificaba a la elección que un candidato había ganado porque sus detractores lo que decían era que se había persinado o que había asistido a misa o que había hecho digamos honor ante un féretro por ese hecho por ese hecho le nulificaron la elección después de haberla ganado y este profesor de argumentación jurídica al que me acabo de referir lo que dice en ese comentario publicado además por electoral pues es que no entiende por qué se limita tanto la expresión religiosa de una persona que en el fondo es por qué se limita tanto el derecho humano de una persona de manifestarse de manifestar su religión cuando a otros no se les dice absolutamente nada y dice una cosa más dice una cosa más si la constitución mexicana estableciera la prohibición para que hubiera partidos políticos con por ejemplo el nombre del cristianismo la democracia cristiana dice el pues hombre a lo mejor tendrían que revisar la constitución mexicana no vaya a ser que esté violentando los derechos humanos y violentando los documentos internacionales protectores de derechos humanos dicho por un neomarxista como lo dijo también Habermas no existe una razón científica para limitar la participación en el debate público de alguna conversión religiosa y quien lo limite será un antiliberal muy interesante porque además yo creo que esta es una de las amenazas a la libertad religiosa y a la libertad de expresión en materia religiosa que incluso es uno de los temas que estamos abordando durante este congreso ya hemos escuchado algunos otros ponentes hablar del tema y es importante esto analizar cuál es la verdadera libertad de expresión en materia religiosa lo hemos planteado también ya en este congreso que es un tema compartido por supuesto desde la función pública el tema legislativo en las normas que nos rigen pero también de la sociedad que nosotros no nos autolimitemos a vivir en una sociedad diversa con diferentes por supuesto creencias religiosas y que podamos permitir a todos los actores profesar manifestar sus convicciones de manera privada por supuesto y no sólo en el culto del día viernes sábado domingo el día que se profese el culto pero también en los espacios públicos sí desgraciadamente creo que hay un problema grave en la cultura política de este país y es su profunda ignorancia sobre el tema religioso y también sobre los doctrinarios sobre los filósofos que han tratado estos temas yo recuerdo que cuando estaba leyendo el diario de debates de 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 eso que llevaron a reformar el artículo 40 me encontré con referencias de varios políticos de prácticamente de todos los partidos políticos que yo decía bueno a mí me preocupa muchísimo que este tipo de personas puedan legislar en materia de libertad religiosa como lo hicieron con el artículo 40 ¿por qué? ¿por qué me preocupa? bueno me preocupa porque yo creo que el debate yo creo que la creación de las normas tiene que venir precedida de un análisis racional de esas normas que van a salir del congreso y un debate racional solamente se puede dar sabiendo leyendo consultando a los teóricos y no desde las ideologías que son defendidas por los partidos políticos escuchar y no voy a señalar nombres porque ahí está el diario de debates yo los invito a que lean quienes fueron los partícipes de esa reforma al 40 escuchar por ejemplo a diputados que dicen que las convicciones religiosas son respetadas pero que se hagan dentro del espacio privado pues es no saber y no conocer lo que es el derecho de libertad religiosa es ignorar lo que significa toda una tradición internacionalista en materia de tratados internacionales protectores de derechos humanos que precisamente lo que no dicen es eso y son estas personas las que legislan entiendo que la labor legislativa tiene muchas aristas y a lo mejor poco tiempo para la reflexión pero hombre si vamos a legislar en materias tan importantes que van a determinar la configuración la mentalidad y la actuación de los ciudadanos lo que mínimo se les pide es que se pongan digamos a estudiar para que lleguen mejor preparados a los debates públicos y no que lleguen simplemente con una ideología que es la ideología que los ha caracterizado siempre o que ha caracterizado al partido político que los ha propuesto me parece me parece que este es un grave problema la ignorancia es un grave problema que puede llevar a una mayor limitación de los derechos humanos como es el caso de la libertad religiosa muchas gracias aquí planteas tú en tu libro dentro del del capítulo tercero un par de un par de preguntas y también expones algunos temas ¿podrías ayudarnos un poquito a conocer el contenido que tú has vertido sobre esta pregunta que tú mismo haces las convicciones éticas mantienen un plano de igualdad con la libertad religiosa? sí yo creo que el tema de las convicciones éticas me parece que es una expresión que se introdujo en el artículo 24 constitucional pero que yo no entiendo muy bien cuál sería su objeto de estudio puedo entender como lo dije hace un momento que el objeto de estudio de la libertad religiosa sea la vinculación del hombre con Dios puedo entender que el objeto de la libertad de conciencia sea esa reflexión interna moral que el hombre hace sobre los actos que ha hecho que está realizando o que realizará pero cuál sería el objeto de la libertad de convicciones éticas yo también he escrito libros sobre el tema de la ética me he dedicado también a una parte de la ética de la ética aplicada particularmente a lo que se refiere al ámbito profesional y evidentemente que para poder escribir eso he tenido que ponerme a estudiar las diferentes corrientes éticas la historia de la ética etcétera etcétera yo lo que digo es bueno por convicción ética podemos señalar pues muchas convicciones éticas el hedonismo el hedonismo ¿qué es el hedonismo? una convicción ética ¿y en qué consiste? bueno el hedonismo fundamental y principalmente consiste en digamos sentir placer o darle al cuerpo placer pues independientemente de cuál sea la forma en que uno se lo dé eres un hedonista porque comes muchos pasteles eres un hedonista porque te encanta el buen vino qué visión tan hedonista ¿no? bueno la pregunta que yo formulo en el libro es esa convicción ética estaría en el mismo nivel de conceptualización de análisis y de práctica que la relación que el hombre puede establecer con Dios pues pareciera que desde el punto de vista de la constitución ¿no? si tiene una si tiene un mismo nivel con lo cual pues si es lo mismo este comer muchos pasteles de chocolate que hacer una oración pues me parece que yo ya no sé entonces donde estoy parado ¿no? pero eso tiene una cuestión más de fondo más de fondo más de fondo también hay que leer el diario de debates ¿no? cuando yo leí el diario de debates que dio que produjo dio después a conocer el artículo 24 constitucional pues lo que pude observar ahí es lo mismo que he venido observando a lo largo de todas estas décadas esta visión que pretende igualarlo todo a la cuestión religiosa a la libertad religiosa para introducir en el caso de las convicciones éticas pues cualquier tipo de convicción lo mismo el hedonismo que cualquier otra el utilitarismo en fin y evidentemente que ahí se plantea problemas porque para mí la libertad religiosa como derecho humano no solamente en el campo de la historia tiene mayor digamos mayor ascendencia sino también porque hay toda una legislación en materia de libertad religiosa en todo el mundo pregunto ¿hay toda una legislación sobre la libertad de convicciones éticas? y no existe entonces ¿por qué esa pretensión de igualarlo todo? pues porque en el fondo lo que hay detrás es detrás de la inclusión de la convicción ética para igualarla al tema de la libertad religiosa se pretende también disminuir la libertad religiosa y es lo que digo también en el libro Cristian muy buena e interesante reflexión hablando de este tema legislativo nuestro marco jurídico mexicano reconoce libertad religiosa tú mismo en el libro nos das fundamentos nos salas incluso los artículos el tercero el quinto el 24 el 40 el 130 que están relacionados con el tema de la libertad religiosa o la relación entre las iglesias y el Estado dentro de este marco jurídico tú crees que realmente está salvaguardada la libertad religiosa o cuál sería algo alguna agenda pendiente en el tema legal o legislativo en materia de libertad religiosa en nuestra constitución yo creo que digamos si hacemos una comparación entre lo que vino después de 1992 en materia de libertad religiosa con lo que había antes del 92 pues estamos un poco mejor pero evidentemente que 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 se plantean problemas graves y delicados por ejemplo haber introducido haber introducido reiteradamente obstinadamente por esa ideología de la que he hablado ¿no? el principio del Estado laico en el artículo 40 constitucional impediría como lo dije hace un momento el debate público o la entrada al debate público de las confecciones religiosas ¿por qué? porque el primer argumento que suelen decir los detractores de la libertad religiosa es que que un obispo que un ministro de alguna confesión religiosa participe en un debate público con esa actitud se está atentando contra el Estado laico y ahí se está cercenando el argumento de la libertad religiosa entonces yo creo que es es algo así como bueno reconocemos vamos a establecer el derecho de libertad religiosa pero vamos a poner candados ¿no? uno de ellos es este el tema del laicismo usted no puede como ministro de culto opinar sobre tal o cual tema porque está atentando contra el Estado laico oiga pero el Estado laico impide que yo pueda participar en el debate público para esta ideología sí ¿no? recuerdo de un diputado que decía pues nosotros respetamos mucho al nuncio apostólico no tiene ningún sentido hablar de nombres ¿no? ni del diputado ni del nuncio que en ese momento estaba nosotros respetamos mucho al nuncio apostólico y nosotros respetamos mucho que tenga el derecho de expresar su punto de vista sobre pues las cuestiones más polémicas que hemos encontrado matrimonio entre personas del mismo sexo etcétera 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 ¿no? pero que lo hagan en su ámbito privado nosotros estamos aquí para dar un debate público y racional como si el debate que se da o la reflexión que se da al interno de las asociaciones religiosas o de las iglesias sea un debate irracional el laicismo me parece ese hacendrado laicismo que viene fomentado en todos los ámbitos en el académico en el político en el legislativo en el judicial etcétera 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 es en mi opinión la amenaza más fuerte contra el pleno ejercicio de la libertad religiosa muchas gracias por estos comentarios otra pregunta ¿tú qué piensas que iban a ser las acciones para los siguientes años para continuar promoviendo y fortaleciendo la libertad religiosa en nuestro país yo sigo confiando muchísimo en el tema de la educación yo creo que la labor que tienen las iglesias y las asociaciones religiosas es tratar de fomentar y mandar mensajes que tengan como contenido esencial pues reflexionar en términos digamos científicos educativos sobre este derecho me parece que la ciudadanía la ciudadanía mexicana va alcanzando paulatinamente un grado de educación mucho más sólido evidentemente no hace falta más que ver como la sociedad mexicana de hoy en términos educativos es una sociedad mejor preparada que por ejemplo la sociedad que la ciudad mexicana de la primera década del siglo del siglo XX me parece que las iglesias y las acciones religiosas tienen por delante un trabajo fundamental que es el trabajo de la educación creo que también creo que también a nivel político tendrían que ser los partidos políticos espacios abiertos para entender qué es el fenómeno religioso y sobre todo no estar anclados como están los partidos políticos en un laicismo decimonónico que hoy en ninguna parte del mundo funciona ni va a funcionar en tanto no exista esa labor educativa por parte de las iglesias y en tanto también los políticos no existan no tengan esa voluntad de educarse en estos temas de manera seria de manera científica creo que vamos a tener también un grave problema me parece me parece que los políticos tienen que darse cuenta de que la sociedad de que la ciudadanía es una sociedad madura educada y que por tanto no pueden como siempre lo han hecho imponer una ideología satisfaciendo los intereses de su partido o intereses de otro tipo sino que tienen que atender a los derechos de las personas educándolos y educándose ellos mismos y teniendo una mentalidad abierta para estar en sintonía pues con las más importantes digamos legislaturas mundiales en donde se permite el ejercicio de la libertad religiosa donde se permite la participación política etcétera yo no veo sinceramente por qué se tiene tanto temor tanto temor a eso muchas gracias otro de los temas que hemos estado abordando durante el congreso ha sido la construcción de una cultura pero también de una colaboración interreligiosa dado que estos temas no son de una sola corriente religiosa sino que la libertad religiosa protege a cualquier creencia así es cuál ha sido tu experiencia y qué que has visto tú en el país sobre esto sobre la colaboración inteligente que se ha ido dando en los últimos años bueno a mí me parece que se ha avanzado bastante y para bien para bien yo creo que los consejos interreligiosos están llamados a ser las entidades más importantes o quizá una de las más importantes en la defensa de la libertad religiosa yo creo que este ejercicio ecuménico lo ha planteado desde un primer momento la iglesia católica la iglesia católica en mi opinión desde que se comenzó a celebrar los consejos ecuménicos y los diálogos interreligiosos nunca se creyó una iglesia privilegiada sino que extendió tendió la mano a otras confesiones religiosas ¿por qué? porque al final del día la iglesia católica se da cuenta de que también las otras confesiones religiosas tienen como derecho fundamental el del libertad religiosa que es el mismo derecho que defienden ella que defiende ella con lo cual me parece que en ese plano de igualdad es donde la iglesia católica ha tenido una enorme importancia y hay que reconocérselo hay que reconocérselo ahora una vez que se tiene la convicción de la defensa de la libertad religiosa tanto en la iglesia católica como en las otras confesiones religiosas la pregunta que uno tiene que formularse es ¿qué sigue? bueno además de la unión se requiere establecer una serie de políticas de acción para la defensa de este derecho ¿por qué? porque el enemigo es un enemigo común y va a golpear mucho a quien esté en la acera de enfrente si esa acera de enfrente se encuentra dividida las iglesias la iglesia católica y las otras iglesias tienen el mismo derecho de libertad religiosa tienen por tanto la posibilidad de unificación y de lucha por el derecho no entramos en las cuestiones de fe en eso se tiene que ser muy respetuoso de las particularidades no es una cuestión de fe sino es una cuestión de unidad en favor del derecho y es también lo que planteo en el libro lo que planteo en el libro es bueno observen ustedes como lo que interesa aquí es que las iglesias voy a hablar en general las iglesias defiendan su derecho defiendan su participación defiendan su ideario religioso en contra de este laicismo y este progresismo que las va asfixiando y es muy interesante lo que dices es real este movimiento interreligioso que se ha dado en el país ha unido a diferentes religiones diferentes creencias por supuesto participación de la iglesia católica diferentes denominaciones cristiano evangélicas congregaciones musulmanas comunidades judías jarekrisnas bajáis es una diversidad que además es una riqueza social la religión de nuestro país es una riqueza social es un capital social no solo para nosotros como naciones sino para toda la sociedad encontramos afinidades en las cuales trabajar de manera conjunta y algo muy interesante que pasó en el país es que no solamente llevamos un diálogo interreligioso sino hay una colaboración interreligiosa donde de la mano hombro con hombro se trabajan por los fines comunes y uno de ellos es este el identificar que cuando estamos de alguna manera promoviendo libertad religiosa pues promovimos la libertad religiosa de todos la propia por supuesto pero la de todos los demás también y hay una realmente hay una defensa colectiva si yo creo que ese es el objetivo principal la defensa de la unidad porque hay una unidad porque hay una convicción de un derecho fundamental que hay que proteger y me parece que el diálogo interreligioso es una de las fuentes más fructíferas para poder enterarse y ver cuáles son las acciones que se han de tomar para la defensa de este derecho fundamental yo bueno lo hemos conversado esto en otras ocasiones creo que los consejos interreligiosos están llamados a ser y probablemente sean el último bastión de defensa de este derecho fundamental y enhorabuena por estos esfuerzos interreligiosos que yo he visto pues que van desde Tijuana hasta Quintana Roo en favor del derecho de libertad religiosa es correcto bueno pues tenemos mucho que hablar mucho que platicar nos gustaría en otro momento seguir la conversación pero tendrás algún último comentario sobre el libro este libro les recuerdo el derecho humano fundamental de libertad religiosa en México de hoy una visión crítica crítica algún último comentario doctor sí bueno pues yo agradezco la invitación quisiera simplemente señalar por último que este ha sido un esfuerzo académico de varios años en los que se ha puesto lo mejor que uno puede tener como académico y que los invito a que lo lean es una argumentación racional en favor de este derecho fundamental y sobre todo diría yo por último que es un libro esperanzador porque no está cerrado el debate sobre la libertad religiosa hay argumentos racionales para defenderla y defenderla con mucho más ahínco y ojalá ojalá que muchas de las cosas que yo digo en este libro puedan tener alguna recepción si les sirve para la defensa de la libertad religiosa en México muchas gracias claro que sí es un muy buen libro muy buenos fundamentos nos ayuda desde diferentes perspectivas a entender pero también en participar en la defensa de la libertad religiosa como siempre un gusto un honor tenerte en este evento te agradecemos por estar con nosotros ha sido un placer para mí charlar contigo gracias 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 por ver el video.